He recorrido más de lo que un día corrí He buscado mil excusas para no seguir Tus pisadas que van frente a mí Tu maestro eres quien traza mi camino Tú el arquitecto, el diseñador de mi destino Tú quien siempre intercedes por mí Siento hace tiempo que se apagó la llama Esa que quema cuando escucho que tu voz me llama Esa que no deja de existir Aunque me encuentre lejos de ti Conoces la estrategia bien pa' convencerme Hoy acercarme a ti yo quiero Mis pensamientos solo tratan de tenerme Que no conteste y que huya Pero ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti nada me sale igual Ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti todo me sale mal Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca Más cerca de mí Pero si tú me llamas Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca Más cerca de mí Yo quiero volver a ti Ven No ves que estoy desesperado No soy feliz No sé cómo me he acostumbrado A vivir sin tu dirección Por estar tan ocupado tal vez Pero sé que como te extraño Me extrañas también Al primer amor yo quisiera volver Tengo la esperanza de oírte otra vez Perdóname Pero ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti nada me sale igual Ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti todo me sale mal Jesús es el camino La verdad y la vida Y nadie llega al Padre Si no es por medio de él Porque no hay nada que puedas hacer Para llenar ese espacio Que solamente le pertenece a Jesús Indio mal No es tu mal No es tu mal No es tu mal No es tu mal Gracias por ver el video